Bruno Hortelano, récord de España en 200 metros El palentino Óscar Usillos recuperó el título nacional de 400 metros al ganar en 45,22 segundos una de las finales más esperadas de los 98 campeonatos de España de atletismo, que se disputan en el polideportivo Juan de la Cierva. El toledano Lucas Búa reaccionó en los últimos metros para hacerse con la segunda plaza, 45,45, adelantando al defensor del título, el canario Samuel García, tercero con 45,48. Darwin Echeverry, miembro, como los otros tres del relevo 4x400 que obtuvo un brillante quinto puesto el año pasado en los Mundiales de Londres, terminó cuarto con su mejor marca personal, 45,23. Faltaba el plusmarquista nacional, Bruno Hortelano, que en estos campeonatos eligió la prueba de 200 en la que defenderá su título europeo dentro de dos semanas en Berlín, después de haber batido hoy su plusmarca nacional con 20,04 en las semifinales.